Bienvenidos a un nuevo vídeo de NottingMyGame en el que vamos a mostrar las nuevas novedades que van a aparecer por el canal durante los meses de marzo y de abril. Bien, en este caso tenemos varios juegos de distintas editoriales y cuatro juegos de la editorial Arrakis Games con la que hemos colaborado. Bien, vamos a empezar por ejemplo por la última novedad de la editorial Chutomachus, que es New Corp Order. New Corp Order es un juego que visualmente tiene una pinta espectacular y que lo que nos hace es a cada jugador ponerlos en la piel de un empresario, de una gran corporación, y tendremos que intentar manipular lo que el juego llama los conglomerados de los medios de comunicación para convertir nuestra empresa en la mayor empresa de todo el sector. La verdad es que la calidad de los componentes está muy bien y estoy esperando a ver si lo puedo estrenar y sacarlo aquí en el canal. New Corp Order. Ahora tenemos un juego de la editorial Maldito Games de uno de los diseñadores de Eurogames más afamados, que es Hugo Rosenberg, este a las puertas de Lojang. Un juego que fue diseñado durante el año 2007, que se publicó en el año 2009 en inglés y que no había sido publicado en castellano. Está a las puertas de Lojang, que es un juego en el que los jugadores tendremos que plantar en nuestros campos una serie de hortalizas para ir vendiendo estas hortalizas a unos proveedores que pueden ser habituales o ocasionales y de esta manera ir aumentando nuestro valor en el camino de la prosperidad. Un juego que tiene muy buena pinta y que no había salido en castellano y aquí lo tenemos por Maldito Games. Bien, y también tenemos un juego de la editorial Más que Oca, que es Axio. Un abstracto que ha sido creado por el Dr. Reiner Nietzsche. Es una persona muy prolífica en los juegos de mesa, que ha diseñado muchísimos juegos. Y en este caso es un juego que reimplementa otro juego que había creado anteriormente, que se llama Genial. En este caso Axio tiene una variación con respecto a su anterior título, que cuando coloquemos piezas en el tablero, si quedan huecos, colocaremos unas pirámides que también otorgarán puntos en el sector. Un juego abstracto, la verdad, es que visualmente está muy chulo. Y ahora tenemos cuatro juegos de la editorial Arrakis Games. Empezando por un peso pesado que se publicó el año pasado, que es este, Underwater Cities. Bien, en Underwater Cities, que es un eurogame tirando a pesado, los jugadores tendremos que crear ciudades bajo el agua, puesto que ya la tierra no es habitable. Los jugadores tendremos que ir consiguiendo recursos y creando nuestras ciudades para que nuestra población pueda vivir en ella. Tendremos que construir granjas para conseguir alimento bajo el agua. Tendremos que desalar ese agua para poder bebérnosla. En definitiva, tendremos que crear nuestra ciudad. Un juego que, la verdad, tiene muy buena pinta. Ha sido uno de los juegos del que más he hablado en el último año y estoy deseando estrenarlo. Otro de los juegos de la editorial Arrakis Games es un euro medio del que se habló mucho también el año pasado y no es otro que Santa María. Santa María es un eurogame de peso medio en el que los jugadores tendremos que gestionar una serie de dados que se colocarán en la mesa y los jugadores tendremos que ir escogiéndolos para activar ciertas acciones en un tablero de 6x6. Santa María es un peso medio que, aunque las reglas son muy sencillas y tiene acciones que son muy fáciles de entender, la profundidad que alcanza a la hora de ver en qué orden tenemos que activar cada una de las acciones hace que, aunque sea un juego muy simple, jugarlo sea un gran rompecabezas que puede dejarte con los sesos ardiendo. La verdad es que las partidas que hemos echado han sido muy intensas y con un entreturno que además vuela porque las acciones son súper atómicas y haces una acción, resuelves todo y la verdad es que el juego está muy bien. Ya veréis cómo se juega Santa María porque es una delicia de eurogame de peso medio. También tenemos aquí la última novedad de Arrakis Games que es un juego de caja pequeña, Hex Roller. Hex Roller es un juego del modelo Roll&Ride, que es un modelo de juego que está muy en alza ahora estos últimos años y es un juego en el cual lanzamos unos dados y los resultados que tengamos en esos dados tenemos que plasmarlos en una hoja de papel e ir escribiendo esos números o lo que nos haya ido saliendo. De esta manera todos los jugadores jugaremos con los mismos números y al final hay que se puntuar de cierta manera según como hayamos completado toda la rejilla de hexágonos que tiene la matriz de Hex Roller. Un juego la verdad que a mí me ha resultado bastante curioso porque yo no he jugado mucho a este tipo de juegos de Roll&Ride. Y por último, el último juego que tenemos aquí de la editorial Arrakis Games es otro eurogame de peso medio que se llama Calimala. Calimala es un gremio de tejedores que había en Florencia y que fue muy famoso durante la época en la que estuvo. Este eurogame ha pasado bastante desapercibido porque ya sabéis que como Pinela otra vez el ritmo de novedades parece que está aumentando en gran cantidad y había pasado muy desapercibido en el año que se publicó. La verdad yo creo que tiene mucho potencial y ya podréis verlo en los vídeos y haceros vuestra propia opinión sobre el juego. Y bueno, aquí están las novedades que van a ir saliendo. Siempre sabéis que algún otro juego irá apareciendo durante los meses pero así os podéis hacer una idea de lo que podéis ver en el canal en los próximos meses. Y hasta aquí queda el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Notting My Game.